La verdad que sí, que estamos teniendo un aumento de casos de COVID, generalmente más en mayores que en niños, pero está habiendo casos. Entonces, lo que hay que llamar a todos es el tema de la responsabilidad, como hablamos nosotros siempre, de que cada uno ya, después de tanto, digamos, hablar del tema y de aconsejar, y que pasa por la responsabilidad del ciudadano en sí y para el tema del cuidado de los contagios. Entonces, la responsabilidad pasa por el uso de barbijo en lugares donde tiene que usarse, donde hay mucha gente, o donde hay una reunión de más de personas que vos ves que podés contagiarte, que corres riesgo. Cada uno tiene que ser responsable de su salud y de la salud de sus hijos. Por lo tanto, la responsabilidad pasa por vacunarse, por el uso del barbijo y por los cuidados de higiene, del lavado de manos y de todo lo que se vino hablando. Ya cada uno tiene conocimiento de lo que tiene que hacer. Entonces, si soparse o no soparse, y depende de cada uno, ¿sí? Nadie lo va a obligar a soparse, pero pasa por esa responsabilidad de saber que si va a ir a un cumpleaños, o si va a ir a una reunión familiar, o si va a asistir a una reunión de amigos y tiene síntomas, y que no vaya. No te vas, te soparse, y si da negativo, bueno, hace 48 horas, 70 horas de reposo cuando estás mejorado, salís. Y si das positivo, cumplí con el aislamiento de 7 días reglamentarios y después salís. Y no pasa nada, o sea, ya no se va a hacer tampoco medidas extremas, nada más que el aislamiento y la responsabilidad de cada uno, ¿sí? ¿Cuándo tienen que encenderse las alarmas en casa, con mamá, con papá, en cuanto a los menores, en cuanto a los niños? Bueno, los niños son... Pasa desde que tiene sintomatología, ¿no? Si hay un caso positivo en la casa y hay niños, y bueno, si empezamos con dolores de cabeza, empezamos con fiebre, congestión, dolor de garganta, y bueno, a ese niño hay que hisoparlo. Se acerca a cualquier centro de salud. Todos los centros de salud están hisopando y están vacunando. Entonces, no hace falta ir muy lejos de la casa. Cada barrio tiene un centro de salud donde está disponible la enfermera o el enfermero o el que está a cargo del hisopado para hisoparse y para vacunarse.